Para ya nadie es una sorpresa lo que está sucediendo con el grupo Wagner, después de su intento de llegar a Moscú en su marcha por la justicia, pero a varias semanas del incidente en estos últimos días han comenzado a salir varias noticias sobre el grupo que generan muchas más dudas, vamos a mencionar las más conocidas para que saquen sus propias conclusiones. Inicialmente el pasado lunes 10 de julio, los medios rusos revelaron que Putin tuvo una reunión secreta con Prigozín a cuatro días de que su revuelta llegase a su fin, después de que el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, anunciara tal nota. También 15 días antes de la revuelta, ambos sujetos se habían reunido. Peskov dijo lo siguiente, es cierto que el presidente tuvo esta reunión, invitó a 35 personas, todos los jefes de destancamiento y la dirección de la empresa, incluido el propio Prigozín. Esta reunión tuvo lugar en el Kremlin el 29 de junio, duró casi tres horas. No revela más información, por lo que todo lo que se conoce respecto a este evento es que se llevó a cabo, y mientras Peskov u otro personaje no revele más datos, será imposible conocer qué asuntos trataron. Aunque se resalta que, por parte de los líderes rusos, agradeció a los logros conseguidos por Wagner en Ucrania y del propio Prigozín. No se sabe con exactitud cuáles fueron las posturas por los líderes de Wagner, pero Peskov menciona que estos están dispuestos a seguir luchando por la patria. Entre el 13 y 14 de julio, Vladimir Putin reveló detalles sobre su reunión con 35 dirigentes del grupo Wagner, luego del intento de insurrección armado protagonizado por esta compañía militar privada. Durante el encuentro, Putin evaluó las acciones del grupo tanto en el campo de batalla como durante los eventos del 24 de junio. En sus declaraciones al diario Comersan, Putin también abordó las posibles opciones para el futuro servicio militar a los integrantes del grupo, incluyendo su participación en el campo de batalla. Sin embargo, cuando se le preguntó si el grupo Wagner podría ser preservado como una unidad de combate, el manatario aclaró que, la empresa militar privada Wagner no existe, desde una perspectiva legal, ya que Rusia no cuenta con legislación que regule las organizaciones militares privadas. Putin destacó que, aunque el grupo existe de facto, desde un punto de vista jurídico, es un tema aparte, que requiere discusión de la Duma estatal y en el gobierno. Además, lamentó que los combatientes del grupo hayan sido arrastrados a los acontecimientos ocurridos, enfatizando que habían luchado con dignidad, pero que, todos podrían reunirse en un solo lugar y continuar sirviendo, y nada habría cambiado para ellos, serían dirigidos por la misma persona que había sido su verdadero comandante todo el tiempo. Y es a raíz de esta noticia que empiezan los dilemas. Como sabemos, Putin les había dado dos salidas a Wagner, poco antes de que un movimiento se detuviera, las cuales fueron, ser exiliados a Bielorrusia o unirse al ejército ruso por medio de un nuevo contrato. De acuerdo con muchos medios, Prigozín eligió la primera opción y se autoexilió a Bielorrusia, a lo que el grupo, en su mayor parte, lo siguió. Sin embargo, no hay parado a alguno de su líder en dicho país. Varios medios afirman que Prigozín no se encuentra en Bielorrusia y que no hay pistas de dónde pueda estar. Leonin Kaczynski, funcionario del Ministerio Bielorruso de Defensa, mencionó, si los buscan, aquí no los encontrarán, afirmando que tanto Prigozín como sus demás líderes no se encuentran en Bielorrusia. La misma pregunta se la habían formulado Lukashenko, presidente del país y quien figuró como una pieza importante en las mediaciones de la revuelta, quien respondió diciendo que Prigozín está en libertad en algún lugar de Rusia, afirmando que su último paradero y lugar de estadía es Sánchez-Petersburgo y que nunca pisó Bielorrusia tras su exilio. Aunque para este personaje, poco o nada parece importarle el paradero del líder de Wagner, ya que recientemente anunció que ha instalado una serie de campamentos de dimensiones considerables destinados no solo a mantener a los Wagneristas, sino que también funcionan como centros de entrenamiento, a lo que el grupo ha accedido a capacitar a los soldados bielorrusos. Algunas pocas fuentes afirman que el programa es mucho más amplio y que no solo el grupo se va a involucrar en el entrenamiento de estas fuerzas, hablan de que un grupo ruso también va a intervenir en esa tarea y que los bielorrusos recibirán una capacitación por parte de ambas fuerzas. Esto es algo que preocupa demasiado a Occidente, por esta razón la OTAN y en especial los países bálticos están promoviendo un plan de defensa en caso de que Wagner avance desde Bielorrusia. Lituania, Letonia y Estonia se han organizado para reforzar sus fronteras al igual que Finlandia y se han coordinado con Polonia para planear una respuesta ante cualquier movimiento proveniente de este segundo frente. En el caso de Ucrania, muchos han presentado sus inquietudes de que posiblemente los Wagner ataquen en dirección a Kiev. Regresando a nuestro punto inicial, hay quienes afirman que Prigocin encontró su fin tras la reunión secreta con Putin. Esta teoría encuentra sus bases en que la última vez que el líder fue visto de manera pública fue el 25 de junio, cuando dio su último comunicado antes de que se detuviera su avance hacia Moscú. Tras ello, según dicen, no se ha vuelto a ver. Los que defienden esta teoría afirman que tras la reunión, si no es que durante el desarrollo de la misma, Prigocin habría enfrentado a Putin y este último lo habría mandado a un Gulag, en el mejor de los casos. Aunque apoyan malidad de que fue eliminado por el manaterio ruso, ya que pocos días después de que terminara la revuelta, las fuerzas rusas allanaron su casa en contra de enormes cantidades de dinero tanto en dólares como rublos y oro. Además de incontrable material, varias armas y municiones. Esto lo habrían hecho porque Prigocin ya no se encontraba con vida. Una segunda teoría dice que en realidad Prigocin está hospitalizado en algún centro médico de Rusia o de Bielorrusia. Según varios líderes que fueron cercanos a él o que participaron a su lado en Ucrania, afirman que el líder de Wagner sufre de cáncer de estómago, pero aquí inician las inconsistencias. Estos personajes dicen que antes de que Wagner entrara en acción, Prigocin habría sido sometido a un tratamiento riguroso para frenar su cáncer. Con el grupo llamado para participar en Ucrania, Prigocin tiene una recuperación milagrosa, y en este año de guerra, el cáncer incluso se había detenido. Fue hasta el mes pasado tras todo su revuelo que volvió a recaer, y esto nuevamente siendo tratado, de ahí que no lo hayamos visto. Una supuesta fuente, de la que no se tiene constancia, periodó su declaración al diario ruso prohibido por el gobierno, Proek, dijo que había sido sometido a una terapia asteria antes de la guerra, y que Prigocin tenía cáncer. Ahora parece que se ha detenido el proceso de formación de tumores. En Estados Unidos, se barejean ambas posibilidades. Algunos comandantes dicen que Prigocin fue arrastrado y mandado a Siberia, como si aún estuviésemos en plena guerra fría y la URSS aún existiese. Tal como cree Robert Abrams, un exgeneral que en una entrevista dijo, creo que lo ocultarán o lo enviarán a prisión o lo tratarán de alguna otra manera, pero dudo que lo volvamos a ver. Para Abrams, es muy probable que Prigocin haya sido eliminado por órdenes de Putin, desacreditando por completo la teoría de su salud respecto al cáncer, y que el líder del grupo ya es en algún lugar de Siberia, ya sea encerrado o bajo la nieve. Aún así, se le cuestionó sobre la probabilidad de que estuviese vivo, a lo que respondió, personalmente, no creo que lo esté, y si lo está, está en una prisión en algún lugar. El paradero de Prigocin comienza a ganar ruido mientras el grupo Wagner se instala cómodamente en los campamentos de Bielorrusia, y se ve sometida en Rusia. Esto último porque recientemente al grupo se le retiraron sus medios militares. El grupo le entregó al ejército 2.000 equipos militares, 2.500 toneladas de municiones y 20.000 armas ligeras, material que fue entregado como lo estipula un acuerdo que ambas partes alcanzaron después de la rebelión. Volviendo al grupo Wagner en sí, AFUP informó que, unidad de las tropas de defensa territorial reciben entrenamiento cerca de Asipovitchi, esto de acuerdo con las palabras del Ministerio de Bielorrusia de Defensa, agregando que, combatientes de la compañía militar privada Wagner, actúan como instructores en varias áreas militares. También se ha empezado a escuchar la noticia de que combatientes de Wagner de África llegarán a Bielorrusia en los próximos días o semanas. En esos momentos, ya hay más de 30.000 mercenarios de Wagner en Bielorrusia, y muchos creen que eso duplicará, ya que en Mali hubo campañas de reclutamiento continuo diligentemente durante todo el año. Debemos recordar a que Rusia ejerce una influencia significativa sobre Bielorrusia, desde la disolución de la Unión Soviética en 1991, Rusia mantiene una influencia importante en Bielorrusia a través de la cooperación bilateral, acuerdos económicos y lazos culturales. En los últimos años, la relación entre Bielorrusia y Rusia se ha intensificado aún más. Por lo anterior, las decisiones de la Wagner en este país pueden estar siendo dirigidas desde Moscú. Sin embargo, tras todo eso, siguen existiendo varias dudas sobre lo que pasará más adelante. Desde Priego sin regresar a las cámaras y medios o se confirmará alguna teoría sobre su paradero, así como si los bienes específicos de Wagner en Bielorrusia, y qué otros movimientos hará Putin en torno a ellos para alcanzar sus objetivos.